Corazones, miren lo que me llegó recién, el enanito me mandó a pedir uno de estos foquitos, ven como el mío todavía no puede llegar, el grande, entonces él me pidió uno de estos para colocar en el celular, miren, que es como una especie de pinza, y miren, ven, ilumina muchísimo, mucho, mucho, así que estoy súper contenta, porque esto se pone en el celular, entonces puedo andar grabando por todos lados con la lucecita, a diferencia de lo que uno hace con el foco grande, que no lo puede andar transportando para todos lados, este trae aquí su cargador, ven, no necesita pilas, simplemente lo dejo cargando y listo, y tiene tres tipos de luz, así que súper contenta, miren, esa es la más suave, después viene la otra que es más intensa, y la última, que ya es muchísimo más intensa, no se puede apreciar muy bien aquí, porque estoy grabando en este minuto con el celular, y el celular tiene flash, entonces, pero es muy intensa, así que súper contenta, corazón, súper contenta con mi regalo. ¿Cómo están? Miren, aquí estoy junto al enanito, que está lavando una bailita, porque se comió un huevo ahora el desayuno, y ya estamos empezando una nueva jornada, hoy día el día está, pero súper nublado, incluso para mañana anunciaron agüita, lluvia, así que, nada, ahora me viene de perilla este mini foquito, que tengo puesto acá en mi teléfono, el que ya les mostré, porque me sirve para iluminar un poquito más, hasta que llegue mi foco grande, mi aro de luz, que no sé cuándo va a llegar, no sé si va a llegar este año, el próximo, no sé, miren mi pelito. Así que hoy día andamos con chalequitos, esposito hoy día fue a comprar cositas para el negocio, ustedes saben, tenemos que tener cosas para que a nuestra clientela no les falte, y aprovechó de traernos para nosotros vitamina C pura, ven, naranjitas, para poder consumir aquí en la casa, algunas frutitas, y me trajo ciruelas también, corazones, miren, miren qué grandes, son muy enormes, son de estas así, azulitas. Así que, nada, ahí ya tenemos algo de fruta, hoy día para el almuerzo voy a hacer unos sopones, o macho ahogado, y ya tengo la carne molida aquí afuera para que se vaya soltando un poquito, no es necesario descongelarla completo, porque la pongo en la olla junto a la fritura, después la tapo, entonces con el mismo calor se va derritiendo, y después tú con la cuchara de madera simplemente la vas desmenuzando, así que no es complicado. Ahora, aquí en este recipiente, uy, está pero estupenda, ayer dejé hecha, miren, no sé si van a poder ver bien ahí, una masa madre, o un prefermento, no es masa madre como tal, porque la masa madre hay que hacerlo así como en varias etapas, ¿verdad?, se puede almacenar por mucho tiempo, este más que no es un prefermento. Prefermento, razones, miren, este es el prefermento del que les estaba hablando, ¿ven? No sé si ahí pueden apreciar bien la cantidad de burbujas que esto tiene, muchas, el olor también ha fermentado, y eso es ideal, porque es lo que nosotros queremos, para no utilizar después tanta levadura, sobre todo ahora que está tan escasa. Yo utilicé esta cucharita, si se fijan, es muy pequeñita, y le puse la puntita de esta cuchara, que es nada, es una piquita de levadura, harina, que tiene que haber sido unos 150, más o menos, a 200 gramos de harina, la puntita de esto de levadura seca que yo le puse, y agua, que es para que quede con esa consistencia, ¿ven? No es tan espesa, tampoco es tan líquida, se revuelve todo, se deja reposar a temperatura ambiente, y está ideal para que hoy día en la tarde hagamos un delicioso pancito a amasado corazones. El prefermento no es obligación para hacer pan amasado, ya yo lo estoy haciendo simplemente porque le agrega un gustito especial al pan, y como ahora está tan difícil encontrar lo que es la levadura y la manteca, son productos muy escasos en este tiempo, entonces así se puede utilizar menor cantidad de levadura, tú lo puedes hacer netamente con este prefermento, te va a quedar un pan mucho más como crunchy, crunchy, y es mejor, es más sabroso. Ya puse ya mi tetera, voy a hacer ahora los sopones, fritura para mis sopones, cebolla, zanahoria, pimiento, ajo, orégano, y después yo le voy a poner un poquitito de pimienta negra, aceite y a sofreír. Agregamos la carne molida. Para mis nuevos corazones, porque yo sé que los antiguitos ya saben hacer sopones, agrego agua normal, harina, voy incorporando, disolviendo, esto ya está muy líquido, le falta, tiene que quedar una consistencia que nosotros podamos después tomar con una cuchara, sacar pequeños bocaditos e ir incorporando a nuestra olla, pero a esto le falta todavía harina. Esta es la consistencia, ¿ven? Entonces así es fácil para nosotros ir tomándola con la cuchara y sacando pequeños, pequeños trocitos. Ya agregué agua hervida y agregué también porotitos verdes picados larguitos, ¿ven? Vamos a dejar que esto se empiece a cocer. Nosotros mientras tanto vamos a dejar nuestra masa reposar. A mi mezcla yo ya le agregué un poco de pimienta negra, ahora voy a revolver y lo vamos a dejar acá tranquilito. Una vez que empiece a hervir el caldo, empezamos a agregar los sopones. Miren corazones, hay algo más rico que trabajar con masas, a mí me encanta esto. Manos bien limpias y directo acá a amasar. Me encanta esto, me encanta dar forma, trabajar con la harina y después saber que los panes que uno va a comer los hiciste tú. Así es que nada, aquí me quedo jugando con mi masa y cuando ya esto esté bien formado vuelvo con ustedes. Aquí estoy amasando, ¿ven? Jugando con mi masa. Mientras se hace el almuerzo, dejamos que la masa repose. Y después vamos a darle la forma. Me encanta esto, jugar con masa. Me imagino que a muchas de ustedes también. Hoy día vamos a comer pancito amastado para la once. Bien amastado. Cansa esto, pero me encanta. Ahí, ven, lo vamos dando vuelta para un lado y para el otro. Bien incorporado todo. Así nos va quedando. Le falta todavía amasarlo un ratito más. Ya está lista. Así que ahora lo que voy a hacer es que la voy a dejar reposar. La voy a dejar cubierta con un plástico. Y ahora tengo que terminar mis sopones. Mi caldo ya está hirviendo. Y mi mezcla. Y aquí tengo una cuchara y tengo una tacita con agua. Vamos a mojar la cuchara. Vamos a sacar pequeñas porciones así. Y las vamos a ir poniendo acá. Ahí no se quiere quedar ahí. Y las vamos a ir poniendo aquí en el agua. Y eso es todo. Eso es lo que vamos a hacer hasta terminar completamente con nuestra masa. Ven, vamos a sacar así. Una pequeña porción. A la olla. Y eso es lo que vamos a repetir muchas veces. Humedezcan sus cucharas. Para que no se les pegue la masa. Ven. Esta comida tiene harto trabajo. Si te pones a pensar que hay que estar de uno por uno sacando aquí los sopones. Y poniéndolos en el caldo. Por eso es que a mucha gente no le gusta hacerlo. Pero es delicioso. Yo creo que vale la pena. Para tu familia. Ideal un día como hoy. Nublado. Mucho frío. Tiene sopita. Tiene algo más contundente. Si lo quieres hacer más contundente. Ponle papas. Unas papas picaditas. En fin. Lo que uno quiera en realidad. Ustedes saben que la cocina. Cada uno iba incorporando sus propios ingredientes. Sus propios sabores. Pero vale la pena. Para el sur. Esto lo hacen bastante. Para el sur de Chile. Igual que las pantrucas. Pero hoy en día se han perdido estas comiditas. Así como muchas otras. Las papas con chuchoca. El caldo de patita. Las mismas pantrucas. Hoy día el elemento estrella en esta casa va a ser la harina cruda. Voy a tener pan amasado. Voy a hacer ahora mis sopones. Y así vamos a estar con la familia disfrutando encerraditos. Una rica comida. Mis sopones. Miren. Están listos. Deliciosos. Y ahí puse mi masita cubierta con film. Porque como está calentito este sector. Entonces aquí va a poder duplicar su volumen. ¿Qué les parece? Listo los sopones corazones. Miren que delicioso. Ideal para el día de hoy. ¿Ven? Espero que les haya gustado la preparación. Y que si lo hacen después me cuenten si les gustaron o no. Provechito. Mi masa como creció corazón. Está pero realmente exquisita. Yo ya tengo lista aquí la lata del horno. La tengo engrasada. Y ahora voy a desgasificar esta masita. Y la vamos a dar forma. Para que vuelvan a leudar nuevamente. Quiero que vean. Miren. Lo suave que está. Está pero muy deliciosa. Y lo único que ocupamos en esta oportunidad. Fue el prefermento. Así es que. Yo les recomendaría que lo hicieran. Que prueben ustedes. A ver si les gusta. Pero. La masa se siente realmente exquisita. Y estaba pero. Muy. Muy crecida. De verdad que duplicó el tamaño. Así es que funciona súper bien. Si ustedes quisieran mañana hacer nuevamente masa. Lo que pueden hacer ahora es dejar un trozo de esta misma masa. Y dejarla en un bowl tabadita. Le agregan un poco más de agua. Y disuelven esta masa. Y esto se convertiría nuevamente en un prefermento. Y así. ¿Ven? La tienen listita. Solamente agregar en un bowl agua. La deshacen. Y la dejan reposar. Y ahí tienen más prefermento. Pero por lo que vi funciona súper bien. Súper bien. Ahí ven. Vamos a hacer bolita. Y ahí nos quedan listas. Yo mañana voy a hacer sopaipillas. Así que lo que yo voy a hacer es que yo voy a dejar este poco de masa. Y lo voy a convertir nuevamente en un prefermento. Así que ahí les voy a mostrar cómo lo hago ya. Así vamos a economizar levadura. Ahí se ven. Y listo. Nos queda la bolita. Ahora les voy a dar forma aquí en la lata. Y los vamos a dejar que vuelvan a crecer. Van a estar listos mis panes. ¿Ven? Me salieron 18 pancitos. Vamos a esperar ahora que crezcan y después a hornear. Vamos a dejar tapaditos que reposen. Aquí yo puse la bolita de masa que les dije. ¿Ven? Y le agregué un poco de agua. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a empezar a disolver aquí en esta agua. Cosa que me queda así como una especie de cremita. Y eso es lo que vamos a dejar tranquila. Reposar. Y nos va a servir como un nuevo prefermento. Ya. Ahí la disolví. ¿Ven? Con agua. La batí bien con las manos. Empecé a batirla. Batirla hasta que se disolvió completamente. Y eso lo dejamos nuevamente a temperatura ambiente. Cubierta. Y así lo pueden ocupar al siguiente día si es que ustedes quieren hacerlo así. O simplemente agregan nuevamente harina, agua, una pizquita de levadura y hacen un prefermento nuevo el día siguiente. Pero esta es otra forma de hacerlo. Si les quedan restitos de masa así lo pueden hacer. Corazón, están listos mis pancitos. Miren. Uy, están de pelitos. Ay. Miren, recién terminó la alarma. Le puse 20 minutos a 220 grados. Pero se demoró menos. Yo diría que se demoró unos 16 minutos. Y miren cómo quedaron. De pelitos. Miren, saqué uno de los pancitos y lo voy a probar. Realmente está de pelitos. Muy, muy sabroso. Delicioso, corazones. Miren. Esquisito. Está tibiecito. Con este delicioso pan aquí en mis manitos. Me quiero despedir y darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les mostré pura comida. Pero ustedes saben que esta casa es así. Somos pura comida. Un besito enorme. Espero que les haya gustado todo lo que les mostré. Traté de ser lo más detallado posible. Porque siempre me dicen. Pucha, muestra el paso a paso. Hoy día lo hice. Con los soboners y con el pan. Un beso enorme. Cuéntenme si hacen el prefermento. Un besito. Nos vemos. Bye, corazones.